una patada mira la patada voladora mira la camarita cual es miedo a un chivito tiene miedo ay me dolió toca la chichita a veces toca la chichita tal vez no me da una patada si le vas a tocar tocale bien si esto que es cama es la pusbu la pusbu que le duele pobrecita la zarita quiero ver cual es el chivito que venía muriendo quien se acuerda este más grande es mire se acuerdan como venían las últimas ya es muy cruel ese va a salir igual a julio como ay 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 quiero ver 1 2 3 4 5 y están cargadas todas las vacas duda duda no yo no es el toro cuál todavía no hay que se acaba de parir bajar como un mes más chiquito no sé fíjese pero pero como apenas trajeron el cierre de poco todo lo quemaron eso es temporal ahorita tiene que registrarse como rojitas el mero recio negocio con la salita a ese negro que venía muriendo se creo yo ese negro que anda el darito aquí en la nariz se parece a la jocelyn como por qué anda cierto es cierto pero mire jocelyn 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 ya sabe para qué le ponen ese vitor para que no pero no es la palabra es para que ya no mamen entonces a usted le pusieron eso para que jocelyn no la oyente pues va a ser recio mire ese que nos regalaron en que me fue enano en febrero ese fue el primero por él por él para que tuviera compañía que conseguimos de más vacas porque se sentía solo y triste ese es el pionero cuál pero son más o menos y si vinieran a verlo más seguido para más más todavía pero no es que va un toro que tenía el papá de giovanni no le aguantaban 8 segundos tiene nombre cada vaca y me pregunta cómo llama no sé el giovanni si sabe por qué si la como pajarita pajarito lo que sea pero para ordeñar una cucho que a veces que las llamas y van baja una por una por afuera para que se amancen me sirve para que la boten este malo tiene mucho yo ya ayudado no sé si acaso una vez por semana no sé si es marica también hay un antiposal que acaba la gran piedra cuando está obsesionado con algo yo quiero darle para el pajarito no pero mire acariciarlo dale un beso le digo que si hubiéramos estado viniendo a ver todos los días acariciando y todo fuera más manso todavía mi abuelo tiene es de marca está blanca cuál esa que baila es bien bonita hasta la cara piense que yo fuera todo creo que esa vaca para mi novia que está bien bonita hasta la cara para que vida real la llena buscando para la choca así es que ya nunca ya voy a buscar a con novia no te no te en caso es que prefieren el silo es el como esto tiene dulcito y bien rico pero son bien manso chulada chulada va que gran cabezota la del todo puro cebo para comerle sopa cuál es la que trajo la laura esta es una aquella cafecita cierto cierto hay cama para que jamás sea jajajajaja ahora es otro método chulada de huella jajajaja la cabadura los cabos pueden se llama cabadura cabadura no cabadura yo también tengo cabadura todos tienen cabaduras por eso o sea podemos hacer negocio pero cuando un chivito tenga una me lo pueden ver qué cosa que le va a dar el mantenimiento necesario 200 dólares de comida al mes no porque yo lo voy a pagar aparte para mi vaquita es que un dólar le queda al día dice un dólar al día giovanni cuando esté grande y después sacarle lechita comprar una vaca y un chivo la norma tiene vaca la norma le puede regalar a la alejandra me imagino porque imagínese la comida y no da mucha leche como ya está empañada todas pregúntale aquí la ganadera porque usted es ganadera no es como la chicle que es paja no dios me corralera vaquera y todo a ver si es para leche y lo tienes un tanto obviamente si te va a dar baruchero pero si eso no te da al contrario del mantenimiento pues si es otro y vaya más que ella por la barra ese hay un montón de sacate cada lunes que vaya puedo ir sacando y por qué no dejaste un correo a la playa y no hay todo yo voy a hacer la corralera ahora estoy orgullosa del gran trabajo hay que pensarle una cosa a la vez le conviene comprar un par de animalitos y así comprar un terreno navarra y sembrarle así como algo y aparte si en el agua del mar no 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 cuando le digo diciendo que me venda la zarita va que venda hace bastante es de raza es de raza si es de raza y me dijo que era aguacatera no y cuando te ha dicho aguacatera será que se va a hacer igual que el pajarito el color cree que se va a cambiar no bueno si tal vez poquito pero si no ese negrito que tenía la nalga no lo tenía antes el problema también que tenemos nosotros que pensamos de los ojos para la acción de su miedo si así era así es mucho trabajo tiene el camarada ese camarada imagina igual que yo alguien se aploma ese oro se pone que el pajarito venga con una con una con la boca cree que el recio va a empezar a agarrar vaca o todavía le falta el recio ya andaba agarrando hace poco andaba montando pero no pero no clavando este año que viene es como nano que sólo calienta para que venga de mero el negro el parito así es en cuanto estará valorado el pajarito 1 si mínimo 2.000 tal vez un poquito creo que no pero si ha crecido lo que lo trajeron así creo que se han hecho más solo como gordo a gordo gordo